¡Aleluya! 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 Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Padre, al Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las puedan comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Sean amables, tomen asiento. Dios es uno con tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Dios es una relación. Cuando yo los bendigo a ustedes es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ustedes bendicen a sus hijos antes de que se duerman o en la mañana o cuando se van a la escuela. Ustedes están diciéndoles que desean que tengan familia. Cuando yo los estoy bendiciendo, estoy diciendo, deseo que tengas familia. Que no estés solo, porque la soledad es la maldición y es lo que mata al ser humano. Tener a Dios, o sea, ser bendecido, es tener familia. Porque Dios es una familia. Y Dios no quiere que tú estés solo. ¿Qué es el duelo? Por ejemplo, después de que muera un ser querido, las personas se sometan en un duelo profundo. ¿Qué es eso? El duelo es el amor que te ha sobrado. Es un amor sobrante. Es el amor que tienes adentro de ti y que no sabes qué hacer con ese amor. Por eso te duele tanto. No es eso que te ha pasado a ti, Rosario, por haber perdido a tu esposo o a Martita. Estoy viendo varias personas que hasta hoy en día sienten ese duelo. Por eso se llama duelo adentro de ellos. Dios es por eso que tantas personas caen en una depresión profunda después de la muerte de un ser querido. Y Dios es un Dios de relaciones. Dios no quiso estar solo. Por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una relación. Dios es una familia para experimentar a Dios. Y Dios es amor, dice la Biblia. Tienes que tener familia. No puedes estar solo. Y cuando tratas de mantener el amor. O sea, Dios encerado dentro de ti te duele. Porque Dios tiene que ser compartido. Estoy tratando de explicar a ustedes por qué tanto se necesita tener familia. Por eso te duele. Entonces la única manera o forma de salir de eso es desbloquear ese amor. Liberarlo. ¿Quieres salir del duelo? Muchos de ustedes no saben cómo salir de su duelo, de su luto, de ese dolor que sienten por haber perdido según a un ser querido. Porque te quedaste viuda o porque te quedaste viudo o porque se te murió un hijo o una hija o un familiar y no sabes cómo salir de esto. Estoy tratando de explicar a ustedes qué tienes que hacer. Liberar ese amor que está adentro de ti. Enfocarte en otro. Por ejemplo, has perdido a un hijo. No hay nada mejor de tener otro hijo. O de ser voluntario en un huerfanatorio. O ayudar a otras personas como babysitting. Transferir ese duelo, o sea, ese amor encerado adentro de ti en algo positivo. Ayudando. Libera ese amor que está adentro de ti. Si estás divorciado, necesitas desbloquear ese dolor y liberarlo. Tu amor interior, el que está encerado. Y para que experimentes una paz, necesitas experimentar la libertad. Y por eso tienes que abrirse. Liberar ese amor. No contestes el teléfono ahorita, por favor. Estoy tratando de explicar algo que he preparado toda la semana. Y ustedes, muchos no más vienen, están aplastados. Por lo menos deberían de no ponerme poquita de atención y no contestar sus teléfonos. ¿Por qué me hacen eso? Eso es algo difícil que estoy tratando de explicar. Que me llevo días preparando por amor a ustedes porque les quiero ayudar. Y pongan atención, ¿ok? Por favor. Después van a hablar por teléfono, ¿ok? Y revisar su chisme book, ¿ok? Ahorita pongan atención. Muchas personas pueden ser ayudadas porque traen mucho dolor adentro y no saben qué hacer. Y se está convirtiendo en depresión. Vienen de eso conmigo. Estoy tratando de ayudarles. Cooperen un poquito. Sin contestar sus teléfonos. Muchas gracias. Ya. Con mi gallo estaba. Pero se tuvo que decir. Y se dijo. Si estás divorciado, ¿cómo vas a desbloquear ese amor que tienes encerado? Agárrate otro. Agárrate otro. Para transferir ese amor que está encerado. ¿Eres viuda? Búscate otro. ¡Desbloquea ese amor! ¡Libéralo! De eso estoy hablando. ¿Quieres paz interior? Tienes que abrirse. Déjalo salir. El amor quiere fluir hacia nuestro amado. Si Dios es una relación, significa que Él tiene que amar. Tienes que estar en una relación. Es por eso que llamamos nosotros al matrimonio un sacramento. Es decir, un cónyuge está llamado a ser en una relación. Es una revelación, es una revelación de Dios, tu cónyuge. Así dicen ustedes, ¿verdad? Yo busqué esa palabra, ¿ok? Está llamado a ser una revelación del amor de Dios para el otro. Un sacramento. Un sacramento. Dios se hace presente y se experimenta en las relaciones. Especialmente en el matrimonio. Por eso me duele ver tanto como juzgamos nosotros a las personas que quieren casarse. Y poco después de la muerte de su ser querido, encuentran pareja y ustedes los juzgan. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen después de tres meses o cuatro meses o algo así y ya tienen otro? ¿Qué dicen ustedes? Muy rápido. ¡Ah! ¡Nunca lo amó! ¡O nunca la amó! ¡Juzgones! ¡Juzgan ustedes a las personas! ¡Me duele eso mucho! Tenemos una pareja en la misa de once y media, Norma y Frank. Ven, se pueden quedar y verlos. Están celebrando seis años ellos de matrimonio. Seis años. Tienen ochenta y ocho años de edad. Yo los casé hace seis años. Era algo muy complicado para que llegaran a tener matrimonio en la iglesia. En ese tiempo yo era en una parroquia aquí católica romana. No voy a decir en cuál. Y esos viejitos, él cayó en una depresión profunda después de que su esposa murió de cáncer. Y se encontraron en la iglesia ellos. Martita los conoce de bien, ¿verdad? No, díganles. Nosotros viajamos a Polonia juntos. Y ellos estaban casi de luna de miel. Y ellos querían casarse por la iglesia. Y el párroco de la iglesia dijo, tienen que pasar por un año de preparación matrimonial para que se casen en la iglesia. No saben ustedes qué pasé yo para poder casarlos. Todo tipo de clases, dijo él, que tenían que tomar. Hasta hay unas clases que dan de la planificación natural de la familia. ¿Saben eso? Mandaron a la pobre Norma a aprender a cómo tomarse la temperatura. Ella me explica, padre, me están enseñando a cómo no tomarme la temperatura. No puedo, no puedo. Y ella me dice, yo tengo 82 años. Va a ser la inmaculada Concepción. Me quede yo embarazada. Y voy con ese sacerdote y le explico, le digo, oye, pero tú estás bien zafado. ¿Cómo es posible que tú estás exigiendo a esos viejitos a que tomen clases así? ¿Quieren estar juntos? Nos enamoraron, sas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Vivan felices! ¡Son viudos! Y así hacen eso. En la diócesis de Santa Rosa, donde yo estaba antes de llegar aquí a Las Vegas, déjenme decirles, están exigiendo. Yo estaba dos días de reuniones babosas que me hicieron tomar, ¿ok? Donde estaban explicando que hay que darles un año, un año de clases antes de cazar a las personas. O sea, mandarlos a que vivan en pecado. Porque, ¿cuáles de ustedes que tienen vidas muy duras? Y yo sé porque yo los escucho a ustedes. Lo que pasa es que estas personas que ponen esas reglas están enceradas en oficinas, ¿no? De la diócesis. Nunca han trabajado en parroquias. Escuchando a ustedes. Conviviendo con ustedes. Viendo como ustedes de duro tienen sus vidas. Y les imponen reglas. Y piedras para cargar. Que ni ellos mismos están dispuestos a ayudarles a cargar. Así es. Y dicen, no. Un año. Y tienen que cumplir con todo. O si no, no hay matrimonio. Y ustedes que trabajan tan duro. Yo sé porque yo sé cómo tienen sus vidas. Muchos se quieren casar por la iglesia para tener el sacramento. Y les niegan eso. Me duele mi corazón. Todo eso está muy presente en mi mente ayer. Por conocer a la señora Juanita. Que llegó conmigo. A ella cuando tenía 15 años. Ustedes vean el video. Yo lo subí. Su testimonio de ella. ¿Cuántos vieron ese video? No. Muy bien. Los demás lo tienen que ver. Es muy poderoso. Súper poderoso. Ella tenía 15 años. Cuando un hombre mayor la robó de la casa. La casaron a fuerza. En una iglesia. A los 15 años. La casaron. Fue abusada. Violada. Golpeada. Maltratada. Y por fin logró separarse y divorciarse de ese individuo. Y era parte en la iglesia. En su parroquia. Estaba parte de la iglesia. Era miembra de la iglesia. Una parroquiana. Y cuando decidió ella por fin divorciarse de él. De ese individuo abusador. Que la robó de la casa a los 15 años. El sacerdote llegó con ella y le dijo. Salte de aquí. No puedes estar aquí. Porque eres una pecadora. Divorciada. Y la votaron de la iglesia. Y la gente. Persinada. La señaló. Porque ellos están según bien casados. Me cantan gordos. Tienen su pen y su dedo. Comí gallos esta mañana. Y cuando más escucho estas cosas. ¿Cómo me los maltratan a ustedes? Me duele mi corazón esto. La votaron de la iglesia. Por juzgones. Porque se sienten bien. Porque están casados por la iglesia. Y comulgan. Y ya. Eso. Los hace mejores. Lean la Biblia. Van a ver. Cristo no señalaba a esas personas. Sino a los palestros. Que se daban golpes de pecho. En el templo. ¿Y saben qué dicen toda esa gente? Cuando dicen. No. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. No dicen eso. Sino dicen. ¿A quién tengo? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo? Para sentirme mejor. Tú no tienes ninguna obligación. De estar en una relación tóxica. Y abusadora. Usen ustedes su cerebro. Dios te llama a eso. Dios te llama a estar en una relación de amor. Que te da vida. Hasta el mismo Cristo dijo. No al divorcio. El divorcio es diabólico. Pero al menos que uno no está casado bien. Según la ley. Por eso existen los anulamientos de los matrimonios. Que si una persona está casada a fuerzas a los 15 años. Ese es un matrimonio inválido. Ustedes vienen conmigo. Y en la diócesis de Buffalo, Pittsburgh. De la iglesia católica polaca. A la que pertenecemos nosotros. Tenemos un tribunal. Donde yo. Meto todos los papeles. Y anulamos su matrimonio. Y los caso yo por la iglesia de nuevo. Sin tanto pedo. Eh, rollo. Por el bien de ustedes. Porque Dios no los quiere solos. Eres viuda. Divorciada. ¿Qué tienes que hacer? Buscarte otro. Y nada de. Ella me ocupa. Vean lo que dijo Juanita ayer. Ella está en el video, ¿no? Ansiosa de que alguien le mira. ¿No? Eso es algo natural. Si Dios no quiso estar solo. ¿Cómo es posible que tú puedes pensar que Dios te llama a la soledad? Dios no te llama a la soledad. No está bien que el hombre esté solo. ¿Qué dijo Dios a Adán cuando le creó Eva? No está bien que el hombre esté solo. ¿Cómo juzgamos a las personas? Hablando bíblicamente después de la muerte. De un hermano se suponía que la esposa debía ser tomada por el otro hermano como su esposa para no estar solo. Eso está en la Biblia. Ahorita, pues, no cuando se muere un esposo, la cuñada no va a permitir que el cuñado no te tome pi. Pero hay tantos hombres. Tengo a un hombre aquí que está buscando viudas. Está buscando una mexicana. Es gringo él. Tiene un hombre. Tiene las penas. Tiene casa. Tiene droga. Y bien perrona. No más tiene un defecto. Tiene un defecto. No tiene dientes. Pero no te preocupes. Lo llevas a México ahí y le ponen placas y baratas. Pero ustedes saben, no, estar en una relación con la persona no se trata nada del sexo, ¿no? Grábense esto, ¿ok? Ustedes en los matrimonios bien saben, ¿verdad? Porque muchas personas están bien equivocadas y ustedes que están casados bien saben que el sexo es como la Coca-Cola, ¿verdad? Primero comienza a regular, después pasa a light y al final termina con cerro. Al final es juntos como hermanos. Miembro. Cálmense, pues. Sería porque bien saben. Porque bien saben que es la puritita, ¿verdad? Se trata de la compañía. De no estar solos. Yo sé de lo que estoy hablando. A mí, un año después de que yo fui ordenado sacerdote, me mandaron a un pueblo súper aislado. Y tuve que vivir solo. Y cuando recién ordenado me mandaron a una parroquia con un señor cura irlandés que se quedaba hasta la una de la mañana comiendo frijoles de la lata. Y después en la noche, como las paredes estaban bien finitas, no se escuchaban la vitamina P2. Y yo renegaba, ¿cuándo me van a dar mi parroquia? Ya que me dieron mi parroquia, estaba viviendo yo solo, en una soledad profunda. Nadie no me pelaba. ¿Ok? ¿No? De veras, porque así es la gente, ¿no? Y yo hasta soñaba, anhelaba, escuchar sus perros. Y ese es mi gran deseo para todos ustedes, que se den cuenta hoy. Todos. No es fácil, ahorita de nuevo sonó el teléfono. No es fácil estar casado. Ustedes saben, yo no soy un hombre soltero. Yo estoy casado con la iglesia. Y la iglesia son todos ustedes. Estoy casado con todos ustedes. ¡Quiera o no! En las buenas y en las malas. Y ahorita me hacen tantas cosas, me hacen enojar como sus propios matrimonios también. Pero, ¿qué serías tú sin él? Qué bien agarrados aquí muchos. ¿Qué sería sin ellos? ¿Y qué sería yo sin ustedes? Por eso yo todos los días le doy gracias a Dios por todas mis ovejas. Todos los días le doy gracias a Dios por todas mis ovejas. Y uno y otro cabrito que salió por aquí. Y las chivas, y los borregos, y otros animalitos que no voy a mencionar. Porque, ¿qué sería yo sin ustedes? ¿Qué serían ustedes sin su propia familia? ¿Qué serían ustedes? ¿Qué serían ustedes? Muy bien. Dios es amor. Compartimos ese amor. ¿Quieres salir del luto, del duelo? Tienes que liberar ese amor. Entrar en una relación. Voy a ir explicando de esto más durante el día. Muchas gracias por venir. Vean el video de Juanita. No creo, ¿está aquí ella hoy? No, no la veo. A lo mejor va a venir más tarde. Ok. Vean su video, compártanlo. Es muy poderoso. Y compartan el sermón hoy también. Es súper importante compartir el sermón todos, por favor. Y denle un seguir, un like en la página mía del Facebook con la flechita azul. Hay muchos estafadores, ladrones que están robando hasta en vivo mis videos. Estoy trabajando en eso para controlar eso mejor. Es súper importante que ustedes solamente estén en mis redes sociales míos. No, mi página del Facebook con la flechita azul y más de 2.4 millones de seguidores en el Facebook. O mi única página del YouTube, ok. Que solamente tengo una en YouTube para que la sigan y no otros que le están pidiendo varias cosas y estafando y robando a la gente. El Padre Adam nunca les pedirá donaciones por Paypal o otros lados. Y eso es importante divulgar, difundir, porque hay muchas personas muy malas queriendo aprovecharse de ustedes. Y mi deber principal es protegerlos de los lobos de los que les expliqué hoy. Lobos religiosos y también de estos lobos hambrientos del dinero que se quieren aprovechar de ustedes, a quienes amo mucho, mucho. Ya saben que todos viven en mi corazón y no pagan renta. Se me mejoró mi voz. Toda esta semana tenía yo que descansar mi voz. Es que me emociono mucho y luego grito. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Compartan el sermón, por favor, y todo para que más personas se nutran de la palabra de Dios. Llegando y compartiendo. Oh, perdón. Hello, hello. Llegando y compartiendo.